Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de los actos de Cuaresma y Semana Santa de Calahorra, fiesta de interés turístico nacional, programados por la Confradía de la Santa Veracruz para este año 2023. La Confradía agradece la presencia de doña Eva Ita, consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, doña Elisa Garrido, alcaldesa de Calahorra, don Valeria Antoñanzas, diácono permanente y nuestro tesorero, y a don Guillermo Álvarez, vicepresidente de la Confradía, y a todos los que nos acompañáis esta noche. Como cofradía y hermanos que somos en Jesús, comenzaremos rezando. Cedo la palabra a Valeriano, que nos dirige unas palabras en nombre de la diócesis. Buenas tardes a todos. Volvemos a vivir una Semana Santa, vamos a decir un poco más normal, que hemos pasado los malos momentos, los malos años de la pandemia, y vamos a volver a vivir los momentos centrales y más importantes de nuestra fe, que es la resurrección, la muerte, pasión y suerte de nuestro Señor Jesucristo. Viva esta Semana Santa con toda la intensidad que podamos. Acudamos a los actos eclesiales, que son de primera importancia, y a nuestros desfiles profesionales. Pidamos a todos aquellos hermanos nuestros que nos han dejado en el camino, que se han marchado, y demos un beso a Dios por esta junta que se ha preocupado de preparar los actos de Semana Santa, y poner todo su esfuerzo para que podamos tener unos días intensos y unos días plenos. Todos juntos nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este año continuamos con la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Fundación de la Banda de la Cofradía, que dio comienzo el 7 de marzo del 2020. O sea, que ahora ya la banda de la cofradía tiene 28 años. Y lo paramos a causa de la pandemia del COVID-19. Por ese motivo, hemos querido tener un recuerdo para nuestra banda. Este año 2023, la cofradía ha preparado con ilusión nuevamente una cuaresma y Semana Santa con los actos tradicionales. Con la vuelta a las calles, de los pasos, de las bandas de tambores y cornetas, del grupo Interpasos, de penitentes, trabadores, cofrades, colaboradores que ayudan a embellecer nuestras profesiones. Después de dos años sin poder reivitar el tradicional libro de la cofradía, por fin este año, sacamos a la calle una nueva edición. Ya es la vigésimo novena. Aquí veis el póster de la Semana Santa 2023, imagen del Santo Cristo del Sepulcro, realizada por don Óscar Muñoz. Esta fotografía tan inusual está tomada en la capilla del bautismo de San Andrés, tal y como podemos disfrutar del Cristo durante todo el año, pues está crucificado. Hasta el momento en que él es descolgado para su traslado a San Francisco y ser depositado en el sepulcro. Paso a presentar los actos programados para la Cuaresma y Semana Santa 2023. Mañana, a las ocho de la tarde, en el Teatro Ideal, la banda ofrece un concierto. Todavía estamos a tiempo de comprar entradas para acudir y acompañar en lo que será el acto central de la celebración del 25 aniversario. En el 21 de marzo al 4 de abril, en horario de seis a nueve de la tarde, exposición de fotografías del concurso de la Semana Santa Calaguritana 2022. Y siguiendo con la celebración del 25 aniversario de la banda, también mostraremos una colección de imágenes que recorren la historia de la misma en el Salón Cultural Bankia, en la calle Callarza. Los días 21, 22 y 23 de marzo, en la parroquia de Santiago, a las ocho y cuarto, reflexionaremos con las charlas cuaresmales ofrecidas por Don Íñigo Ugalde, párroco de Lodosa y Sartaguda y director del programa Tu Cura en las Ondas de Radio María. El viernes 24 de marzo tendremos el pregón, que este año será a cargo de Don Rafael Moreno Calvo, al que muchos conocemos en nuestra ciudad por sus años como profesor, y también por su labor pastoral y evangelizadora en el camino neocatecumenal. Destacamos su labor misionera en México de 1991 a 1996. Amenizará el pregón el grupo de clarinetes de la Escuela de Música y Artes Escénicas Maestro Arroyo. El 25 de marzo, a las cinco de la tarde, en la Plaza del Raso, celebraremos la XXI Concentración Nacional de Bandas Procesionales. Contaremos con la presencia de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Autón. La Cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey de Burgos. La Cofradía de la Santa Veracruz de Palencia. La Cofradía de Entrada de Jesús en Jerusalén de Logroño. Y nuestras bandas, la banda de tambores y cornetas de la Cofradía y el grupo Interpasos. El 26 de marzo, en la Parroquia de San Andrés, a las seis y media, tendremos la Eucaristía en posición de medallones a los nuevos cofrades. Después, la ceremonia del Desclavado del Cristo del Sepulcro y traslado al Templo de San Francisco. Para la Semana Santa Cultural hemos preparado tres actividades de interés. El 27 de marzo, en San Francisco, don Juan José Esquerro Puerta, crítico de cine clásico, nos va a impartir una interesante charla referente al cine bíblico en Hollywood. El 28 de marzo, también en San Francisco, a las ocho y cuarto, concierto de la Banda de Tambores de la Cofradía de la Santa Veracruz de Herce. Está dirigida por dos calaguritanos, don Iván Herreros y don Roberto Marcilla. Y por último, el 29 de marzo, en la Parroquia de San Andrés, a las ocho y cuarto, nuestro abad, don Javier, nos mostrará los sistemas visuales de la catequesis en el pasado. Como novedad, al finalizar esta exposición, procederemos al traslado del Santo Cristo de la Veracruz a su paso. Os invitamos a participar en este acto. Y el viernes 31 de marzo, damos comienzo a las procesiones, con el tradicional Bia Crucis del Cristo de Medinaceli, que comenzará a las nueve en San Andrés y terminará en el Colegio San Agustín. Esperamos que este año no llueva y pueda llegar a término la única procesión que hubo que suspender el año pasado. Comenzamos la Semana Santa con la procesión de la Bordiquilla, en el Domingo de Ramos, que se inicia con la bendición de Ramos en la Iglesia de Santiago, a las once, y parte hasta la Catedral, donde concluye la Eucaristía. El lunes 3 de abril, a las nueve y media, dará comienzo a la procesión de labradores en la Iglesia de los Santos Mártires, discurriendo por el barrio de San José y concluyendo en el asilo de la Concepción. El martes 4 de abril, desde la Catedral, saldrá el Cristo de la Agonía en el Bia Crucis Penitencial Juvenil, a las nueve y media de la noche. 55 personas se relevan portando sobre su hombro al Cristo durante este momento tan especial de recogimiento y oración por las calles de nuestra ciudad. El miércoles 5 de abril, a las nueve y media, nuevamente el Cristo de la Agonía procesionará desde la Iglesia de los Santos Mártires hasta el templo en que nos encontramos. Hasta ahora, esta procesión comenzaba a las diez, pero hemos decidido adelantar la media hora para homogeneizar los horarios de estas tres procesiones, que todas sean a las nueve y media, para que no haya equívocos, y terminar también un poco antes, así facilitar al público y participante su asistencia. Esta procesión empezaba a las diez, ahora va a empezar a las nueve y media, miércoles santo. Jueves santo, a las once de la mañana, dará comienzo la procesión del encuentro. El recorrido comienza en dos puntos distantes de Calahorra, Colegio de la Milagrosa y Colegio San Agustín, encontrándose los pasos de la Virgen Dolorosa y el Santo Cristo de Medinaceli en la colorieta de Quintiliano. El padre Pedro, Agustino, dirigirá unas palabras tras el encuentro y resonarán los tambores, timbales y bombos. Madre e hijos, juntos, llegarán hasta San Francisco. Este año, al llegar al raso, continuaremos el recorrido por la calle Mayor en lugar del recorrido tradicional Santiago-Raón, Cuarta Esquina-Estrella. En la tarde de Jueves santo, acudiremos a los oficios de la Cena del Señor en la Catedral, oficiados por don Santos. En este acto, participa la banda en el lavatorio de pies. Ya en un día tan especial como Viernes Santo, comenzaremos a las doce con la procesión del silencio. Serán procesionadas las tallas del Santo Cristo de la Veracruz y la Piedad. El recorrido es desde la parroquia de San Andrés hasta San Francisco. A las cinco y media, en la parroquia de San Andrés, celebraremos todos juntos el santo oficio de la pasión y muerte de Cristo. A las ocho y media, dará comienzo la magna procesión del santo entierro, saliendo de San Francisco con el recorrido habitual. Volverán a la calle este año los dieciséis pasos que forman esta procesión. Tras la buena experiencia del año pasado, en la organización del acceso de los trabadores y penitentes y tambores, de forma escalonada por la puerta lateral del parking, hemos decidido mantenerlo en este formato. En la noche del sábado santo, a las nueve de la noche, la cofradera de la Veracruz invita a todos los cofrades a celebrar la vigilia de la luz que marca el final del tribuo pascual en la iglesia de San Andrés. El domingo de resurrección, celebraremos el día más importante para los cristianos, con la procesión del Cristo resucitado y de la Virgen gloriosa, que se encuentran en la Plaza del Raso. Al finalizar la procesión, en la Parroquia de San Andrés, celebraremos la Misa de Resurrección, aquello para lo que nos hemos estado preparando durante la Cuaresma y los días de Semana Santa. A la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, a la que estamos totalmente vinculados y que fortalece con su apoyo nuestro ámbito cultural y religioso. Al diácono, a los sacerdotes que nos acompañan con su oración durante las procesiones. Al Ayuntamiento de Calahorra, que con sus medios humanos, técnicos y materiales, aportados por el Parque de Obras y Servicios, colaboran en los trabajos que les solicitamos. También gracias al convenio firmado con el área de turismo, recibimos una aportación económica que sufraga parte de los gastos ocasionados en la realización de todos estos eventos. Especial reconocimiento a la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que están siempre dispuestos a velar por la organización y seguridad en todos los eventos. Agradecer a los comercios y empresas que, con su colaboración, nos ayudan a editar anualmente el libro de la Semana Santa para su difusión. Y para terminar, solicito de todos los cofarades y calagurritanos que sigáis colaborando con la cofradía, como habéis hecho hasta ahora. Ya que es gracias a la aportación de cada uno, por pequeña que os pueda parecer, que es posible llevar a cabo todos los actos que se realizan en esta cofradía a lo largo del año. Que el Señor nos ayude al desarrollo de todos los actos y que seamos solidarios cofrades y buenos cristianos en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ahora, no se vaya nadie, sin pasar por el restaurante del albergue, donde nos tomaremos unas patatas asadas, por favor. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? Espera, que no se… ¿Le has oído? Es que no te oímos. Javier, que te quería preguntar por la procesión. Vale, vale. En vista que no lo habéis mencionado. Después, vale, pues no, pues después de valorar esa procesión durante los cinco años que se ha procesionado, después de valorar la procesión… ¿Me oyes? ¿No me oyes? El micro, el micro. Espera, acércate el micrófono o déjale ese. No, no me oyes. Sí, me oyes. Después de valorar la procesión en la valoración general de la Semana Santa, que hacemos al final de la misma en la Junta Directiva, y después de escuchar al responsable de la procesión, a la gente que va dentro de la procesión, y a los cofrades que están fuera de ella, hemos valorado el eliminarla. Porque, primero, la gente nos decía que era una procesión que después de irnos tan tarde a casa el Viernes Santo, no les parece… hay que estar a las diez en funcionamiento nueve y media para ponerla en marcha. No es cuestión de que salga a las once. Entonces, por motivos de ese tipo, ¿no? Tampoco tenía mucha gente en la calle, la gente… Igual no estábamos acostumbrados a la procesión de Sábado Santo, y bueno, pues valorado que no podemos tener en la calle la procesión. Y también comentar, no nos ha parecido oportuno pasar a 350 personas por la calle La Estrella, de las cuales 150 son tambores, y la casa que se cayó y que está muy mal para pasar por la calle La Estrella. Hasta que no se repare esa casa y no se vea que eso puede ser… No nos parece que la vibración de esos 150 tambores y bombos por esa calle tan estrecha no nos parecía correcto pasar a la gente por ahí. Eso para contestar al otro cambio, ¿no? Sí. Vale. Patatas asadas. Que es una mayor que además fue… Sí. 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 Ah, sí. 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 Gracias. Gracias.